Todos los músicos de Puerto Nuevo Hicieron una reunión Para conseguir a un baile Para tocar, cobrar y beber ron Todos alegres y contentos Llegaron a un gran acuerdo El primero que consiga un baile Cobrará doble dinero Y enseguida Juan Simón Consiguió un baile en cantera Y a la hora de cobrar A Simón me lo dejaron fuera Y Simón gritaba, Simón gritaba Y decía sí Oye que me dejaron fuera Deja que yo lo coja Me dejaron fuera Me dejaron fuera Me volví loco buscando guiso Y me dejan fuera Me dejaron fuera A noche no dormí ni un poquito Por ese baile de la cantera Me dejaron fuera Se lo diré, se lo diré a mi abuela Me dejaron fuera Me dejaron fuera Me dejaron fuera Me dejaron fuera Se puede conseguir un baile Me dejan afuera Me dejaron fuera